Dame una miradita con esos ojitos bellos Vendame una sonrisita, forastera por favor Digo que se vuelve agua, todo brillo son mis ojos Cuando muy cerca me pasas, regalando tu candor Yo te quiero forastera, yo te adoro forastera Por ti sufro forastera, vendame tu amor Yo te quiero forastera, yo te adoro forastera Por ti sufro forastera, vendame tu amor Dame tu amor, pero dame tu amor Dame tu amor, pero dame tu amor Pero dame tu amor Dame una miradita con esos ojitos bellos Vendame una sonrisita, forastera por favor Digo que se vuelve agua, todo brillo son mis ojos Cuando muy cerca me pasas, regalando tu candor Yo te quiero forastera, yo te adoro forastera Por ti sufro forastera, vendame tu amor Yo te quiero forastera, vendame tu amor Dame tu amor, pero dame tu amor Pero dame tu amor Pero dame tu amor Pero dame tu amor Fiesta, paz, vamos, paz Yo te quiero forastera, yo te adoro forastera Por ti sufro forastera, vendame tu amor Yo te quiero forastera, yo te adoro forastera Por ti sufro forastera, vendame tu amor Dame tu amor, pero dame tu amor Pero dame tu amor Dame tu amor, pero dame tu amor Pero dame tu amor La máxima calidad, 5 estrellas